... ...y buenos días, como siempre... ...muchísimas gracias a los medios por estar aquí... ...en este maravilloso marco como es el claustro mudéjar de Santa Clara... ...y es en esta mañana en la que acompañada de Juan Pablo Bellido... ...presidente del Colegio de Periodistas de Andalucía... ...y nuestro cronista Manolo Muñoz Rojo... ...os vamos a dar una buena noticia... ...y la buena noticia es que Palma del Río... ...va a ser la sede del encuentro anual... ...que el Colegio de Periodistas de Andalucía, Ceuta y Melilla... ...celebra cada año, es decir, vamos a poner a Palma... ...en el centro del mapa regional, del mapa andaluz... ...para atraer a este grupo de personas... ...que trabajan para la comunicación... ...y para todos los medios audiovisuales... ...yo creo que es muy importante que Palma... ...que Palma sea la sede, como digo, de este encuentro anual... ...para nosotros es muy gratificante... ...porque nos va a permitir también... ...a todas estas personas que van a venir... ...no solamente de Andalucía... ...sino también de otros colegios de España... ...presentarles lo que es Palma del Río... ...Palma del Río como destino turístico... ...y tenemos, bueno, pues muchísimos, muchísimos productos... ...y recursos que ofrecer... ...uno de ellos, precisamente... ...pues es este maravilloso convento de Santa Clara... ...donde se va a celebrar el encuentro... ...que tendrá lugar los días 17 al 19 de marzo... ...pero no solamente le mostraremos... ...lo que es este maravilloso convento... ...convento, con su Museo Vítorio Luquino... ...sino que también le mostraremos otros, otros elementos... ...del patrimonio histórico y artístico... ...como puede ser el Palacio Porto Carrero... ...y también, no se pueden ir de Palma... ...sin conocer un elemento fundamental... ...como es la huerta palmeña... ...así que, entre las visitas que haremos a nuestro patrimonio... ...se encuentra una visita a la huerta... ...donde también haremos allí una degustación... ...de unas ricas migas... ...porque ahora es buen tiempo para esas migas... ...y le mostraremos pues lo que es Palma del Río... ...una ciudad del Valle del Guadalquivir... ...que vive pues de su actividad agroindustrial... ...que tiene elementos, elementos turísticos... ...dignos de recibir a un público exigente... ...a un turismo de calidad... ...y sobre todo que tiene también pues sectores emergentes... ...como puede ser la moda... ...por lo tanto yo le voy a dar la palabra a Juan Pablo... ...para que nos desgrane cómo va a ser ese encuentro... ...darle las gracias por elegir Palma del Río... ...y decirle que aquí estamos con los brazos abiertos... ...para atenderos y mostraros la riqueza que tiene Palma del Río... ...cuando quiera. Muchas gracias. Bueno, buenos días... ...en primer lugar dar las gracias a los... ...compañeros y compañeras de los medios... ...por haber atendido la convocatoria... ...gracias alcaldesa por tu hospitalidad... ...me gustaría en principio explicar... ...por qué el Colegio Profesional de Periodistas Andalucía... ...ha escogido Palma del Río... ...para celebrar su encuentro regional... ...y los motivos son tres... ...el primer motivo... ...sobre todo es la generosidad... ...la hospitalidad y la buena disposición... ...que ha mostrado el Ayuntamiento de Palma del Río... ...con su alcaldesa a la cabeza... ...que le damos las gracias... ...porque han sido todos facilidades... ...desde el momento en el que planteamos la posibilidad... ...de celebrar el encuentro regional de periodistas... ...en Palma del Río... ...en segundo lugar... ...también tenemos que agradecer el apoyo... ...decidido, la apuesta que la Diputación de Córdoba... ...ha hecho con esta actividad... ...lo comentaba la alcaldesa... ...se trata de un encuentro regional... ...que va a reunir a periodistas de toda Andalucía... ...también de Ceuta y Melilla... ...pero van a venir también periodistas de... ...los colegios de profesionales de toda España... ...y entendemos que representa una oportunidad interesante... ...pues para mostrar el potencial económico... ...el potencial turístico de Palma del Río... ...y en ese sentido pues... ...la Diputación de Córdoba ha hecho esa lectura también... ...ha coincidido en que el encuentro... ...puede ser una buena excusa... ...pues para presentar toda la riqueza patrimonial... ...cultural, económica de Palma del Río... ...y en tercer lugar... ...tengo que decir que el motivo... ...de que esta asamblea general... ...y el encuentro regional de periodistas... ...vaya a ser en Palma del Río... ...es porque en el Colegio Profesional... ...de Periodistas Andalucía... ...Palma del Río cuenta con un embajador de excepción... ...que es Manolo Muñoz Rojo... ...cronista oficial de la ciudad... ...miembro del Colegio de Periodistas... ...de su fundación hace diez años... ...y una persona que acude a todas las asambleas... ...que anualmente promueve el colegio... ...y en todas las asambleas insiste... ...viene insistiendo en la necesidad de que... ...algunos de los encuentros regionales de periodistas... ...se pudieran celebrar en Palma del Río... ...entonces bueno pues al final la insistencia... ...de Manolo Muñoz Rojo pues ha surtido efecto... ...y la verdad que estamos encantados... ...muy ilusionados con la posibilidad de celebrar... ...aquí en Palma del Río este encuentro... ...durante el cual vamos a... ...no sólo a proyectar la imagen de Palma del Río... ...pues a todas las personas que nos van a visitar... ...son personas que forman parte del Colegio Profesional... ...de Periodistas Andalucía... ...pero que aparte de eso pues desarrollan... ...su labor profesional dirigiendo gabinetes de prensa... ...en instituciones públicas... ...en ayuntamientos, en diputaciones... ...en el Consejo Audiovisual de Andalucía... ...profesionales que trabajan en medio de ámbito local... ...provincial, autonómico... ...por tanto pensamos que es una ocasión... ...interesante para que Palma del Río... ...se pueda mostrar hacia el exterior... ...y luego como colegio pues... ...nosotros vamos a celebrar aquí nuestra asamblea anual... ...en la que vamos a presentar... ...algunas cuestiones que son interesantes... ...y que obviamente van a estar... ...ya para siempre vinculadas a Palma del Río ¿no?... ...y yo creo que todos los profesionales del periodismo... ...pues siempre se van a acordar... ...que aquella iniciativa pionera... ...que ahora pasaré a comentar... ...que se presentó por parte del colegio... ...se presentó en Palma del Río... ...el Colegio de Periodistas Andalucía... ...pues es de todos los colegios profesionales... ...de periodistas de España... ...el segundo número de integrantes... ...estamos alrededor de mil... ...y desde su fundación hace diez años... ...pues hemos... ...estado un poco a la cabeza o en la vanguardia... ...a la hora de presentar proyectos, iniciativas... ...que luego han sido replicadas... ...por colegios de periodistas... ...no sólo de España... ...sino incluso de Europa... ...esa primera iniciativa... ...que ha sido replicada... ...con éxito en otros lugares de Europa... ...es el Registro Oficial de Medios Digitales de Andalucía... ...que se puso en marcha... ...hace ocho años... ...y en Palma del Río... ...vamos a presentar una herramienta... ...que estamos convencidos... ...de que va a ser replicada... ...con seguridad con otros colegios... ...por otros colegios de periodistas de España... ...porque así nos lo han hecho saber... ...que es una calculadora... ...profesional... ...para trabajadores autónomos... ...y profesionales freelance... ...es una herramienta... ...que ha costado bastante trabajo desarrollar... ...porque implica... ...aparte de la tecnología... ...implica un conocimiento muy profundo de la profesión... ...y es una herramienta que ponemos al servicio... ...de manera gratuita... ...de todos los profesionales freelance y autónomos... ...que se dedican al periodismo y a la comunicación audiovisual... ...para que a la hora de elaborar un presupuesto... ...sepan... ...que bueno... ...que los distintos servicios que puedan ofrecer... ...se encuentran dentro de los parámetros... ...de los márgenes que marca el mercado... ...entonces en ese sentido... ...creemos que es una herramienta que es muy interesante... ...es una herramienta pionera en Europa... ...y se va a presentar en Palma del Río... ...y por último... ...aprovechando también el encuentro regional de periodistas de Andalucía... ...el colegio va a constituir dos consejos sectoriales... ...es la primera vez en la historia del colegio que se crean... ...el primer consejo sectorial va a ser un consejo de mayores... ...va a estar formado por profesionales del periodismo... ...de la comunicación audiovisual que están ya jubilados... ...y que de esta manera pues lo que busca el colegio es... ...retener el talento, la experiencia de personas que... ...aunque ya no se encuentren en activo... ...pero sí que pueden aportar su visión, su experiencia... ...al colegio, a las generaciones presentes... ...y a las generaciones futuras... ...pero claro, no nos queremos quedar con una visión... ...en este sentido, centrada en las personas mayores... ...entonces en Palma del Río vamos a constituir también... ...el Consejo de Jóvenes... ...del Colegio de Periodistas Andalucía... ...por tanto, cubrimos así, digamos... ...las dos etapas vitales que se encuentran en los extremos... ...la juventud y la tercera edad, por decirlo de alguna manera... ...con el Consejo de Jóvenes lo que pretendemos es... ...precisamente implicar a las nuevas generaciones de periodistas... ...pues en las actividades del colegio... ...y sobre todo propiciar que mantengan encuentros... ...contactos personales, contactos directos... ...con profesionales del periodismo... ...que ya tienen una trayectoria importante... ...eso va a hacer pues que en el encuentro de Palma del Río... ...veamos a algunos periodistas jóvenes... ...incluso a algunos estudiantes de periodismo... ...que han mostrado interés por... ...por venir a conocer Palma del Río... ...y también por tener ese contacto directo... ...con personas ya veteranas en la profesión... ...o que actualmente están ejerciendo... ...así que nada, yo estoy convencido... ...que el encuentro va a ser un éxito... ...y si les parece pues les paso la palabra a Manolo Muñoz... ...porque aparte de haber jugado un papel esencial... ...en que el encuentro se vaya a celebrar en Palma del Río... ...también es responsable directo de una actividad... ...que pensamos que es muy interesante... ...con la que abriremos el encuentro... ...en la tarde-noche del viernes 17 de marzo. Gracias, alcaldesa, gracias, presidente... ...efectivamente, vamos a aprovechar esos tres días... ...del desarrollo de la Asamblea del Colegio de Periodistas de Andalucía... ...para mostrar nuestra imagen periodística... ...la imagen de Palma del Río en la prensa... ...Palma ha jugado siempre un papel muy destacado... ...en la construcción del periodismo libre... ...que se ha desarrollado especialmente... ...a lo largo del siglo XIX y el siglo XX... ...y tenemos ejemplos significativos... ...de la presencia de Palma del Río... ...no solamente en los medios de la provincia... ...o de la comunidad o de España... ...sino que incluso Palma promocionó... ...una prensa muy interesante... ...que vamos a tener la oportunidad de conocer... ...no quiero alargarme ni mucho menos... ...pero la exposición en Palma del Río... ...en la prensa, testigo de un tiempo... ...va a recoger momentos históricos... ...hitos de nuestra ciudad... ...desde mediados del siglo XIX... ...en concreto lo iniciamos con el periódico La Alborada... ...va a continuar por... ...periódicos tan destacados como el Diario de Córdoba... ...que tiene una evolución... ...después como Córdoba, después Diario Córdoba, etcétera... ...y periódicos locales como el periódico... ...que se fundó en nuestra ciudad a finales del XIX... ...la revista Palmesana... ...que tuvo una duración de dos años... ...pero que recogió muy bien... ...el movimiento político de la época... ...de liberales y conservadores... ...y los profundos cambios... ...que se estaba produciendo en la sociedad palmeña... ...de finales del XIX... ...también vamos a ver esa prensa... ...durante los años del franquismo... ...en concreto un periódico que destacó mucho... ...que fue Guadalgenil... ...y el renacer periodístico... ...de la Transición Democrática... ...donde en Palma el Ayuntamiento promovió... ...la creación del Boletín Palma... ...luego la sociedad por su propia iniciativa... ...se fundaron periódicos como... ...La Voz Palmeña o Noticiero Palma del Río... ...y a partir de ahí se da una presencia... ...activa, numerosa y frecuente... ...de Palma en la prensa... ...serán momentos que para nosotros... ...muchos de esos momentos van a ser... ...de historia... ...pero otros vamos a ser momentos vivenciales... ...porque directamente... ...los hemos tocado con los dedos... ...lo hemos vivido o bien desde la infancia... ...o bien desde la ilusión... ...aquellos momentos en los que Palma por ejemplo... ...se atrevió a elegir democráticamente... ...a los Reyes Magos... ...eso ocupó incluso... ...hasta el país lo publicó... ...o momentos durísimos de nuestra historia... ...como fueron los incendios que cubrió... ...el ABC espectacularmente... ...o los movimientos obreros... ...con el encierro de trabajadores... ...en las parroquias de San Francisco y de la Asunción... ...que ocurrió ni más ni menos... ...que en marzo de 1975... ...todavía con el dictador vivo... ...eso era una ciudad valiente... ...defensora de sus derechos... ...que incluso periódicos valientes... ...como el Correo de Andalucía... ...el periódico rojo le decían... ...lo publicó a dos páginas centrales... ...todo eso vamos a verlo... ...a partir de este próximo viernes 10 de marzo... ...aquí en el claustro de Santa Clara... ...en este espacio creativo y cultural... ...donde disfrutaremos de 30 hitos de historia... ...y emociones periodísticas de Palma del Río... ...les esperamos. Muchas gracias Manolo... ...muchas gracias Juan Pablo... ...por elegir Palma del Río... ...y sobre todo muchas gracias a la Diputación de Córdoba... ...porque realmente es la que patrocina este evento... ...nosotros lo organizamos... ...con el Colegio de Periodistas... ...pero realmente lo patrocina... ...fundamentalmente la Diputación de Córdoba... ...yo quiero dejar patente... ...la alegría que tenemos en Palma del Río... ...porque van a ser casi un centenar... ...de personas venidas de Andalucía... ...y de fuera de Andalucía... ...que van a conocer Palma del Río... ...y que van a ser embajadores de Palma del Río... ...porque cuando se vayan de aquí... ...se van a llevar una opinión... ...de lo que es Palma del Río... ...de lo que son por su alojamiento... ...su gastronomía, su patrimonio... ...y yo creo que es muy importante... ...pues que defendamos lo que es... ...Palma del Río desde el punto de vista turístico... ...la atracción que podemos tener... ...y la importancia de este recurso... ...en la economía palmeña... ...no solamente para los alojamientos... ...los restaurantes... ...sino también para... ...para otro tipo de comercios... ...que creo que significa mucho... ...que durante este fin de semana... ...como digo, en torno a 100 personas... ...creen economía en Palma del Río... ...amén, amén... ...de lo que vamos a aprender... ...de esta maravillosa... ...maravillosa historia de Palma del Río... ...a través de la prensa... ...yo creo que son... ...cuestiones... ...que si no nos las cuentan... ...difícilmente la podemos... ...aprender o reconocer... ...y esta es una buena oportunidad... ...para que reconozcamos... ...cómo Palma del Río... ...ha tenido siempre... ...siempre un papel muy protagonista... ...en los medios de comunicación... ...lo ha tenido... ...y lo sigue teniendo... ...creo que... ...que en la sociedad en la que vivimos... ...la comunicación es fundamental... ...es fundamental... ...lo que no se comunica... ...no existe... ...y lógicamente pues... ...agradecida... ...muy agradecida de que... ...Palma sea la... ...la escogida y la elegida... ...para celebrar... ...durante este fin de semana... ...del 17 al 19... ...el encuentro... ...del Colegio... ...Profesional de Periodistas... ...de Andalucía... ...de Ceuta y Melilla... ...muchísimas gracias... ...muchísimas gracias a la Diputación... ...y a partir del día 10... ...vamos a disfrutar... ...de esta gran exposición... ...que pone a Palma en su sitio... ...muchísimas gracias.